Cordial saludo. En este video les explicaré cómo hacer la legalización de la matrícula y cómo firmar el contrato de matrícula que requiere la Corporación Educativa Indomericana. Asimismo, les explicaré cómo firmar los documentos de forma virtual para el inicio del semestre 2021-1. Para ello, entonces, vamos a dirigirnos a indoamericana.co. Aquí está la URL, indoamericana.co. Una vez aquí, vamos a ingresar con el usuario y la contraseña que previamente ustedes deben tener en su correo electrónico, que les llegó al correo electrónico. Si no tienen ese usuario y esa contraseña, por favor, comuníquense con el departamento comercial y ahí les darán asesoría de cómo conseguir el usuario y la contraseña. En este caso, entonces, yo voy a ingresar con un usuario de prueba. Normalmente, la contraseña es el número de documento de identificación. Aquí debo marcarle esta casillita en donde me verifica que no sea un robot. Y listo. La primera pantalla que vemos, entonces, es para cargar los documentos. Aquí deben cargar los documentos de forma individual. Entonces, deben tener la foto en un documento individual, ya sea en formato JPG, PNG o incluso PDF. Igual en los documentos de identidad, el diploma de bachiller o acta de grado, el resultado del ITFES y el recibo de los derechos de admisión. Luego, por acá, en la opción de matrícula, el sistema nos dice cuál fue el resultado de la admisión y me dice que para poder firmar los documentos, yo primero debo dirigirme aquí y debo aceptar los términos y condiciones y adicionalmente debo realizar el pago de la matrícula. Entonces, aquí nuevamente voy a la página web de Indoamericana. Y aquí me dan las dos opciones de pago, ¿no? Con el Banco Popular o a través de Payu. Para hacer el pago con tarjeta de crédito o con tarjeta débito. Aquí hay un botoncito que me dice, entonces, que la legalización de la matrícula virtual, le dé clic acá. Aquí me están dando, entonces, el acuerdo del uso de la firma electrónica, en donde yo autorizo que la firma electrónica tendrá la misma validez que una firma física. Le doy a aceptar, me aparece el compromiso de responsabilidad estudiantil. Por favor, tengan en cuenta que es muy importante que lo lean o que lo guarden para tenerlo siempre a la mano y, pues, puedan verificar toda la información que ustedes están firmando. Entonces, aquí también debo marcarles que confirmo que he leído y completado el presente documento y, por lo tanto, acepto los términos y condiciones establecidos. Luego me aparece el consentimiento informado para la legalización de asesoría y orientación académica y psicológica. Igual, leerlo completamente. Y cuando se esté conforme, marcar esta pestañita. La aplicación de pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas, que es algo que en aviación es muy común. Entonces, aquí, con esta autorización, pues, aleatoriamente, en algunos momentos, obviamente, cuando se estén en las clases presenciales, se harán esas pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas. Le doy clic en aceptar. Luego, la autorización para el tratamiento de los datos personales. Le doy clic aquí en aceptar. Y, finalmente, el eximente de responsabilidad. Y le doy clic en aceptar. Aquí, entonces, dice que ya he aceptado todos los términos y condiciones. Y que ya puedo continuar, entonces, con los próximos pasos. Bien, una vez diligenciados los formatos anteriores y cuando el sistema identifica que ya se realiza un pago, cuando yo vuelva aquí a esta página de matrícula, cambian las opciones. En este caso, ahora tengo cuatro opciones diferentes. La primera y más importante dice contrato de matrícula, luego soporte de pago, certificado médico de aptitud y el certificado de la EPS o de SISB. El contrato de matrícula es un documento que yo debo descargar, diligenciar, ponerle la firma electrónica o digital y luego subirlo al sistema diligenciado. Aquí hay un instructivo que nos indica, pues, cómo se debe diligenciar ese documento. Entonces, aquí dice que los campos están, hay unos campos que están abiertos, cómo se deberían firmar. Y aquí al final, cómo se deberían diligenciar, perdón, y aquí al final nos aparece la opción para firmar el documento, ya sea si es un estudiante mayor de edad o si es un estudiante menor de edad, debería llenarlo también el acudiente. Entonces, deberíamos entonces darle clic aquí en descargar contrato, llevarlo a una carpeta en donde posteriormente se pueda recuperar fácilmente. Si yo abro este documento de PDF en el navegador, lo puedo hacer sin ningún problema. Aquí lo puedo hacer y lo puedo diligenciar. Aquí me indica, por ejemplo, que en las rayitas más largas debería ir el texto. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a poner 2 y aquí en esta rayita más chiquita le digo 2 y así sucesivamente. Cuando termine entonces el documento, le doy clic derecho y le digo guardar como. Lo guardo en un lugar nuevamente donde lo pueda recuperar, ojalá con otro nombre diferente al que tenía inicialmente, y ya se puede diligenciar, ya se puede subir al sistema. Sin embargo, yo prefiero que este documento de PDF se abra no con el navegador, sino con el programa específico que se utiliza para abrir los documentos en PDF, que es el Adobe Acrobat Reader, en este caso. Entonces, si yo abro ese contrato, que fue el mismo que acabé de descargar, en PDF, aquí tengo esta opción que está aquí, que es la de firmar el documento. Esa opción que no aparecía anteriormente. Igual que con la versión del navegador, yo aquí puedo diligenciar todos los campos que me indican. Pero tengo la ventaja entonces que aquí al final puedo cargar la firma. Si yo ya tengo previamente cargada la firma, como es mi caso, pues simplemente la arrastro y ya me quedó el documento firmado. Si no tengo la firma cargada aquí, pues aquí fácilmente puedo agregar la firma con este botoncito, o cargarla en una imagen, obviamente la tengo que tener previamente guardada como una imagen, la puedo cargar acá, la puedo dibujar incluso. Entonces yo puedo aquí dibujar mi firma, o podría ponerle como un texto las iniciales. Lo ideal sería que fuese como una imagen o que se dibuje directamente. Y así entonces ya podría optar por que quede el documento firmado. Recuerden que este documento se debe guardar, ponerle un nombre, y ese documento, digamos, le voy a poner contrato firmado. Y ese contrato firmado entonces sería el que yo voy a subir al sistema. Obviamente, pues debo cargar toda la documentación que me piden, ¿no? Llenar todos los campos que están vacíos. Ese documento entonces sería el que yo voy a subir acá cuando me dicen subir archivo. Entonces yo lo selecciono y cargo el documento. Obviamente debe estar en PDF, no se le puede cambiar el formato. Así mismo, lo voy a hacer con el soporte de pago. Debo cargar un documento en PDF del soporte de pago. El certificado médico de aptitud también es un documento en PDF. Y finalmente el certificado de la EPS o del CISP. Y esos son todos los pasos que se deben realizar para la legalización de la matrícula. Recuerden que el PAE tiene una oficina virtual o tiene una sala de chat abierta constantemente para resolver las dudas. Esa sala de chat la encontramos aquí en Atención por Videollamada. Y ahí siempre hay alguien que les estará pendiente a ayudarles si se les presenta algún inconveniente. Les agradezco su atención. Que tengan buen día.